¡Eso es! Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Citar como las líneas en Azca y las ruinas de Chancha para Cachavín de Huantar, los Molchicas y los Chimues los Guariticus y Huancas, orgullos de mi Perú país de hombres y mujeres de irreductible valor del imperio de los Incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Boloñez y Miguel Grau que vive el Perú señores, que vivan la vida entera que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera ¡Ey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera que linda mi costa y mi cordillera arriba la selva, de todas maneras que vive el Perú señores ¡Viva el Perú! ¡Eso es! ¡Que viva mi Perú señores! ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! País lleno de cantares que nacen del corazón probadores y jugulares que cantan con emoción una voz, una guitarra y el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jaranón Señor que feliz me siento si escucho una marinera donde los valses criollos cualquier canción de mi tierra ¡Sí! ¡Porque soy peruana! ¡Que viva el Perú! Yo vivo orgullosa ¡Que viva el Perú! ¡De mi tierra hermosa! ¡Que viva el Perú! ¡De mi patria entera! ¡Que viva el Perú!